Bueno, yo soy 36DD y traigo puesta una 36E ¿Por qué? Porque alguien me dijo que tal vez una 36E me queda mejor que la 36DD La verdad yo no sé de números, pero lo que sí sé es que siento muy cómoda aquí en los hombros Me encanta la lace porque no tiene nada de esponja A mí me gusta andar a veces si puedo sin esponja porque hay unos tops que tal vez sí me gustan Pero como ya están grandes, las esponjas las puchas son como muy exageradas Y yo prefiero nada y está haciendo muy bien a cubrir los de estos, ¿eh? Así que les comparto, este es de SheCurve, es mi primer bra con ellos Es una compañía que me contactó y me mandó la bra, así que les comparto esta Gracias por ver el video Gracias por ver el video